Eso es lo que estamos viviendo hoy, son ceras llevadas a un plan de gobierno. Y estamos viendo los resultados de esas son ceras cuando se intentan aplicar a la realidad. Y lo podemos demostrar hoy acá en Pirovano de la mejor forma en la que uno puede discutir estas cosas. Porque si uno después cae en la ideología o en la teoría económica, a ver la escuela austríaca, el anarcocapitalismo, el keynesianismo. Pero acá estamos demostrando que toda esa plataforma electoral está llena de mentiras y son ceras. Yo creo que a 6 meses vista ya tenemos la comprobación que más allá de la cuestión teórica que todo esto no sirve. Yo me animo a decir, como vengo de la economía y leí esos mismos autores, que son ideas que no se aplicaron en ningún lado. Y menos mal, hoy nos miran en todo el planeta con un signo de interrogación. Por más dificultades que podemos tener, falencias, críticas, pero esto que están tratando de convertir en un plan o en un programa de gobierno que es dinamitar, destruir el Estado por dentro, caracterizar al Estado de organización criminal o una cosa así. Son cosas realmente muy ajenas a nuestra cultura, a nuestra tradición. Y yo digo, acá en la provincia de Buenos Aires, muy ajenas a nuestras necesidades, a nuestros sueños, a nuestros anhelos, incluso a la construcción de lo que más queremos de la provincia. Gracias. 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 Gracias.